Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos qué es lo que nos tiene deparado el universo para este maravilloso signo de Leo para esta hermosa semana. Pues en el futuro inmediato, Leo, aquí nos dice el 10 de copas, nos está hablando de que todo está bajo control. Tu familia, tu negocio, tu trabajo, tu sociedad, tus cuatro instintos, los instintos naturales del ser humano, que son el instinto material, el instinto material, emocional, social y sexual, están cubiertos en su gran medida. Todo está bajo control, te sientes realmente tranquilo, tranquila. Hoy tu vida está floreciendo, hasta te da miedo un poquito de tanta felicidad. Eres un signo muy aguerrido, eres un signo que lucha por tener todo bajo control, eres muy controlador, muy controladora y hoy lo estás logrando. Todo está perfectamente bajo control y lo único que estás haciendo es disfrutar de la vida y disfrutar de lo que venga más adelante. Para ti, signo de Leo. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que te apegues más a tus niños si tienes hijos, que les des el tiempo que se necesita, que les des ese tiempo, amor, comprensión y tolerancia. A veces eres un hombre o una mujer muy fuertes, muy enérgicos con ellos. Ellos únicamente te piden ese apapacho, ese entendimiento hacia ellos. Si aún no tienes hijos, te está hablando que está por llegar. Está por llegar ese pequeño, esos pequeños que le van a dar alegría a tu vida. Así que ámalos, responsabilízate de esta enorme bendición que Dios te está dando para tu vida. Y aquí también nos habla de que ha llegado el momento de entregarle a Dios a ese pequeñito que no pudo llegar a tu vida o esos pequeñitos que no pudieron llegar a esta tierra. Entrégaselos en oración. Yo sé que a veces como madre puedes estar sufriendo, como padre puedes sufrir por aquellos pequeños que no llegaron a esta vida o a este mundo. Aquí te dicen que no hay de qué preocuparse. Háblales con el corazón, préndeles una veladora blanca encomendándolas al Espíritu Santo y a los querubines. En este caso, bueno, si ya tenía nombre tu bebé, pues di el nombre del bebé y dale esa luz. Dile que siempre va a estar a tu lado, que siempre lo vas a recordar, pero que ha llegado el momento de que descanse en paz. Así que para este signo, esta carta tuvo muchos significados muy hermosos. Habla con el corazón, eso es lo más importante y lo principal. En el trabajo, dinero, negocio te sale el éxito rotundo, te sale ese éxito, te sale ese triunfo y pues no hay nada más que decir más que éxito y triunfo en el dinero, en el trabajo y en el negocio. Es una muy buena semana para cerrar. No hagas tratos. Esta semana no, no evita hacer tratos, evita hacer negociaciones. Los que son abogados, los que son corredores de bolsa o los que son inversionistas o los que se dedican a las inversiones. Esta semana eviten, mejor traten de recuperar lo que ya tienen invertido. Las licitaciones tengan mucho cuidado, principalmente hoy día, lunes ya mañana. Bueno, pues con con alguna recomendación que les daré más adelante. Ustedes puedan tener ese triunfo, pero en general viene el triunfo, viene el éxito y la prosperidad en el negocio, en el trabajo. En el amor te dice el universo, sé impecable con tus palabras, abandona la culpa y la autocrítica. No te autocrítiques, no te sientas culpable, sé impecable con lo que dices, claro que sí. Ten cuidado de cómo hablas. Mucha gente está acostumbrada a hablar con muchas malas palabras, con muchas groserías, con decirle a la gente muchas cosas que no son ciertas o son hirientes. Ten cuidado, signo de Leo, porque eres muy característico a herir con las palabras. Entonces recuerda que las palabras son hechizos, hechizos que tú envías hacia los demás y obviamente todo hechizo te va a llegar tarde o temprano. Así que ten mucho cuidado con lo que hablas y cómo lo hablas. Aquí viene un mensaje que voy a leer contigo, espero lo alcances a percibir. Dice, siendo impecable, asumes la responsabilidad de tus acciones, pero no te juzgues ni te culpes por todo. Y tienes razón, signo de Leo, ha llegado el momento de que te des cuenta de que eres responsable y sobre esa responsabilidad trabajar, pero ya deja atrás esas culpas de cosas que no pudiste solucionar o que simplemente no estuvieron en tus manos. Así que ha llegado el momento de darle la vuelta a la hoja y de salir adelante. Pues bien, esto ha sido el horóscopo tradicional que se ha marcado lo que hemos venido haciendo cada semana. Ahora vamos a hablar de qué manera te puede afectar o beneficiar energéticamente el paso del eclipse el día de hoy, lunes 21 de agosto. De la manera que te va a beneficiar, aquí viene una energía, viene una guía, es una guía divina. Energéticamente aquí sale la guía, es una guía divina que te va a estar acompañando, te va a estar llevando. ¿Qué es una guía divina? Yo lo manifiesto de la siguiente manera. Es una persona que estuvo en tu vida, que fue un familiar tuyo, al cual quisiste mucho, una persona que amaste con mucho ahínco y que nosotros lo podemos decir, desafortunadamente el día de hoy ya no está contigo, pero se ha vuelto en tu ángel protector, se ha vuelto ese angelito que te va a estar llevando en la vida, que te va a estar llevando sobre buenos caminos y que antes de que tú pases, él o ella ya los limpió. Así que esta guía divina viene bien bien marcada con la energía del eclipse. Eso es lo que va a alimentar, esa energía del eclipse va a alimentar esa guía divina al igual que la celebración. A ti no te va a afectar en nada negativamente el paso del eclipse, al contrario, te va a beneficiar en cuanto a fortalecer tu guía divina y la celebración que viene acompañada. Tu guía divina la podemos tomar igual. Es una energía muy poderosa y esta celebración viene acompañada con el éxito rotundo. Ok, así que el eclipse solamente te va a llenar de energía positiva, te va a llenar de buena vibra, así que no le tengas miedo. Yo te recomiendo que cuando esté el proceso del eclipse, salgas, extiendas tus manos al cielo. Ojo, no voltees a ver el eclipse porque es muy peligroso, pero sí puedes extender tus manos al cielo y decir gracias por esta energía, la cual me está dando el éxito y la prosperidad. Ok, esto ha sido tu horóscopo. Vamos ahora con tu día de la suerte es el día lunes, o sea, el día de hoy. Tu hora de la suerte es a las 3 de la tarde. Tu color es el blanco combinado con cualquier tonalidad, amarillo, rojo, azul, pero intensas. Y tu número de la suerte es el número 10. Así que, pues disfruta de esta gran semana, Leo. Eres un signo muy aguerrido, eres un signo maravilloso, de mucha fuerza, de mucho poder y así vas a continuar. Solamente, pues habla con el corazón. Entrégate un poquito más a esos pequeños que están en tu casa y deja ir a los que ya no llegaron o al que ya no pudo llegar a esta vida. Entrégalo con el corazón. Sé un poquito más sensible en ese aspecto del lado emocional. Recuerda que lo que sale del corazón al corazón regresa. Así que, pues bueno, espero te haya gustado tu horóscopo. Yo te invito a que si deseas una consulta personalizada, me puedas seguir en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox y podemos agendar tu consulta. Y pues bueno, también te pido que te suscribas a mi canal, lo compartas, lo comentes, porque gracias a ustedes cada día somos más en la energía de Lanza de Luz. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.